¿Estás listo para esto? Mucha gente que se cree que saben hacer esto. De este salón de los Rapnium. Está bien. Venimos desde hace tiempo. Hay que hacerlo bien. Villa el que seguía. El final del día. ¿Qué es esto? Yo siempre pienso que las cosas hay que hacerlas bien. ¿Estás listo para esto? Hay que hacerlas. ¿Cómo tienes que hacer? En esta vida hay que aprender. Tienes que hacer las cosas bien. ¿Cómo tienes que hacer? Si bregamos bien. Es mejor te breguen a cien. ¿Cómo tienes que hacer? En esto lo puedes recostar. Te tienes que meter mano y superarte. ¿Cómo tienes que hacer? ¿Cómo ir metiendo mano? ¿Cómo tienes que hacer? No nos dejamos. ¿Cómo tienes que hacer? Me caigo siete veces. Ocho me levanto. Mientras tanto miren cómo hago. Esta pista canto. Ni me espanto ni me asusto en un mundo de buenos y malos. Lo mejor es aprender a ser justo pa' decirles las verdades. Estos falsantes en la cara. Cojo el micro. Empezó a rapear. ¿Y quién me para? Le puse fe. Lo invisible se ve lo intangible. Dejó de ser intangible. Cuando lo toqué. Envidia. Hipocresía. Falso machismo. Egocentrismo. Otros buscan protagonismo. Pa' eso no hay vacuna ni exorcismo. Hasta que aprendamos. Ser sinceros con nosotros mismos. Otra pista que se aplasta justo al gueto y en gasta. Bienaventurado el que entendió. Que antes de ser un hombre que trabaja pa'l diablo. Yo prefiero ser un diablo trabajando pa' Dios. Cómo tiene que ser. En esta vida hay que aprender. Tienes que hacer las cosas bien. Cómo tiene que ser. Si bregamos bien. Es mejor te breguen a cien. Cómo tiene que ser. En esto no puedes recostarte. Tienes que meter mano y superarte. Cómo tiene que ser. Cómo metiendo mano. Cómo tiene que ser. Cómo tiene que ser. Cómo tiene que ser. Y sin dejarla caer. Yo estaba a punto de quitarme y tuve que volver. Sentí que hay mucho que hablar cosas de la vida real. Mucha gente hay que ayudar. Y ahora los vamos a levantar. No se me rindan y me dalen a dos manos. Aunque se haga difícil. El sacrificio no es en vano. Me caí, me levanté. Hice lo que tenía que hacer por más obstáculos. Que se presentaron los super. Ellos hay que hay gente mala. Que no me quiere ver bien. Yo no les pago con el mal. Yo siempre brego al cien. No les aplico la maldad. Los educo con la verdad. No es necesario usar disfraz. Yo brillo por ser real. Muchos me quieren. Otros no. Y lo respeto. Si no me crees. Pregúntaselo a Teto. Wiz or G. Ya estamos completos. Pero de que es la G. Del genio. De gasta ni gueto. Cómo tiene que ser. En esta vida hay que aprender. Tienes que hacer las cosas bien. Cómo tiene que ser. Si bregamos bien. Es mejor que breguen a cien. Cómo tiene que ser. En esto no puedes recostar. Que tienes que meter mano y superarte. Cómo tiene que ser. Cómo metiendo mano. Cómo tiene que ser. No nos dejamos. Cómo tiene que ser. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Wiz or G. Colaboración. Ghetto. Ghetto. Gastán. 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 Estilo beat. Vieta. Villa. El que seguía. Seguimos haciendo rap. Despertando conciencia. Cómo tiene que ser. Wheel of Music. ¿Oíste? Mark Kuss. Punchline. Códigos. Barras. Cómo tiene que ser. Wiz or G. Directamente desde el salón de los Rap D. Do you know what I'm talking about? Oh shit. Cómo tiene que ser. žonas en el salón de los Rap D. No. 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 Gracias por ver el video.